Recuerda suscribirte, deja tu comentario y regálanos un like para seguir informando. Ortega se enfoca en las cuentas bancarias de las diócesis y los colegios parroquiales. La policía ha emitido un comunicado indicando que se está investigando una actividad ilegal en la gestión de fondos y se ha descubierto una red de lavado de dinero. Como resultado, el cardenal Leopoldo Brenes debe justificar los movimientos bancarios ante la CIVOIF. La congelación de las cuentas bancarias de las diócesis del país no solo amenaza el funcionamiento de los templos católicos, que se verán imposibilitados de cubrir los gastos de servicios básicos y vigilancia, entre otros, sino que también afecta a los centros educativos parroquiales, ya que sus cuentas también están congeladas. Esto fue confirmado por el director de uno de los colegios afectados. Paralelamente, la policía informó este sábado que está investigando una supuesta actividad ilícita en la gestión de fondos y cuentas bancarias de varias diócesis del país, así como otras actividades relacionadas con una red de lavado de dinero descubierta en algunas diócesis. Aunque no especifica contra quién se están llevando a cabo los procesos. Durante esta semana, el régimen Ortega Murillo ha intensificado su ataque contra la Iglesia católica al ordenar la paralización de las cuentas bancarias. Inicialmente, esta medida afectó a las diócesis de Estelí y Matagalpa, a cargo de Monseñor Rolando Álvarez. Este último, tras meses de acoso y secuestro, fue condenado el pasado 9 de febrero a 26 años de prisión por supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas y desacato. Desde entonces, el obispo se encuentra recluido en una celda de máxima seguridad en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Sin embargo, a lo largo de la semana, esta medida se ha extendido a otras diócesis que se enteraron de la congelación de sus cuentas cuando intentaron realizar transacciones sin éxito. Lo mismo ocurrió con algunos colegios parroquiales, que están bajo la administración de las diócesis. Hasta ahora, los afectados no han recibido ninguna explicación por parte de los bancos. El viernes intentamos hacer transacciones y no pudimos. Llamamos al banco y dijeron que nos darían una respuesta antes de la una de la tarde del sábado. Sin embargo, hoy no respondieron a nuestras llamadas, explicó un funcionario de una de las diócesis afectadas. En el caso de los centros educativos, se produjo una situación similar. No pudieron realizar transacciones bancarias y no obtuvieron respuesta del banco al consultar sobre el problema. El comunicado señala que la Policía Nacional ha informado sobre estos hallazgos e investigaciones a las autoridades competentes, quienes han iniciado sus propias investigaciones de acuerdo con la ley para identificar y cancelar las actividades ilegales cometidas por personas vinculadas a estas diócesis. La Superintendencia de Bancos ha solicitado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al jefe de la Iglesia Nicaragüense, su eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes, que presente los documentos que demuestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis, a fin de cumplir en todo momento con las leyes del país y evitar las actividades ilícitas que se han cometido, señala el comunicado. Recuerda suscribirte, deja tu comentario y regálanos un like para seguir informando. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.